Mirna Moncada, promotora de la conservación privada, afirma que la reforma a la Ley General de Aguas va a generar impactos nuevos y que más bien oficializa la violación de los derechos ambientales de los nicaragüenses que ya se está viviendo. Esto tiene el aspecto de la gobernanza, que era la participación ciudadana en el manejo de las cuencas, de las fuentes de agua, eso quedó eliminado. Entonces decimos que hay un impacto serio en la gobernanza del agua, porque de eso se trata, en que el Estado, la compañía o empresa local más la comunidad, tienen que estar involucradas o tenían que estar involucradas en la gestión del agua. También que la ley la reformaron sin consulta, pese a que esta ley fue quizá una de las más consultadas en la historia de la legislación ambiental de Nicaragua. Eso es por una parte. Por otra parte, el otro efecto serio que tiene es el de la privatización, deja abierta, no es que taxativamente está diciendo se va a privatizar, pero deja abierta la puerta a la privatización del servicio de agua potable y también de los servicios de saneamiento. Eso tiene un impacto grave en lo que se refiere al agua, porque el agua es un derecho fundamental de la sociedad de los nicaragüenses. Moncada también se refirió sobre la relación de las normas de evaluación de impacto ambiental. Estas normas de evaluación de impacto ambiental quiere decir que cualquier proyecto que tenga repercusiones en agua, suelos, bosques, tenía que pasar por un proceso estricto de evaluación y de mitigación. O sea, una compañía que quiere invertir dice, yo voy a tener estos impactos, pero voy a mitigarlos haciendo esto. Por ejemplo, si quiero cortar una manzana o una hectárea de bosque, voy a sembrar dos hectáreas para minimizar el impacto. En noviembre del año pasado se reformó la Ley General de Aguas Nacionales, en la que se modificaron casi la mitad de los artículos de la Ley 620, donde se otorga facultades a la Autoridad Nacional del Agua. Noticias 12, Darlen Tellez.